La semana pasada Relájate cabrón Le valió madre ¿Ya vieron el final de temporada de Westworld? ¿O ustedes no ven esa serie? No, sí, ya vi las dos Yo vi las dos temporadas Está bien meta, está bien raro Está bien metrixosa ¿Tú dirías pretenciosa? No, no está pretenciosa ¿Como Legion, por ejemplo? No, Legion es pretenciosa No, no Sí, güey No, dos detalles Y aquí para que salga yo bien encuadrado Porque si no va a salir No, no te lleves mi cámara, demonios No, porque el decir pretenciosa Solo significa O decir que una obra sobrevalorada O infravalorada Significa Están pendejos y solo yo la entendí Es el peor arreglado que puedes dar Y eso se va a editar Pero precisamente el manejo de la pretensión Curiosamente Tiene más que ver si te cae bien o mal la persona Porque, por ejemplo Puedes decir Es ambicioso Y significan exactamente lo mismo Pero es una persona que me gusta su trabajo Entendiste Entendiste mi comentario Esto es pretencioso Esto es ambicioso Es que para ello de mi comentario O sea, en realidad el 90% del cat me caga Ah, chingón No, Legion es muy buena Sí me gusta Hay momentos que se me hace así como que Pretende más de lo que debe ser la serie Pero a fin del día Cada quien ¿Lo logra? Por partes, güey Es que hay un detalle Y retomando ligeramente lo de Es cámara borracha ¿Por qué no? Es que tiene el micrófono Por acá Este El manejo de Westworld Es una de las cuestiones en las cuales Series En este caso de Nolan Los hermanos Nolan Tienen a jugar mucho con eso Que se dice Mientras más ambigua sea la serie Precisamente me pongo más intelectual Oide para que tú te armes la historia En la cual vas a llegar a tener Una pretensión de que la entendiste Y curiosamente Westworld Hay un caso muy particular Porque desde el primer episodio Y no es la primera vez que lo hacen Con el manejo del juego de los timelines Te están diciendo el final De hecho ya viste el aftermath Del mayor desmadre que puede haber Y uno de los medios que ocurrían De los miedos, perdón Que ocurrían Era de Güey, yo no quiero que me la vayan a aplicar Tipo Game of Thrones En la primera temporada Que tenemos una gran pelea Y no la viste Porque al personaje principal Le dieron un golpe en la cabeza Sino que efectivamente Que te lo mostraran Y es lo que ocurrió Y por ejemplo A nivel Massacration Cómo viste No en el final presente Para no quemárselo al Wookie Cómo viste los conflictos Que se dieron a nivel Madrazos A nivel Madrazos Tienen todo el Mermation, Massacration Ahí sí hay Mermation, Massacration, Decimation Y es que aparte La serie está súper bien hecha Con todos los flashbacks Los últimos Tres episodios Si no me equivoco Y si me equivoco No me corrijan Porque ya saben Que me deprimo y lloro Esto es malo ¡Ay! Mis feels Pero bueno El punto es que Me gustó mucho El manejo de los flashbacks Porque es una serie Es como Legion Como The Gifted Tienes que ponerle atención O sea, no puedes estar tragando Degustando Típico Dulce Poblano No puedes estar tragando Este movie Eso O Trabajo Tierra No puedes estar tragando Virote Si no es torta Ya se lo acabaron Se lo acabaron Y no me puedo hacer Mi torta de churro Pero este Pero Una torta de mollete Eso sería más alegrante ¿O no? Una torta de mollete Entonces es que el mollete Es una torta Eso es Inception Concepción Concepción Sí, güey Muy exception Ah, cabrón No Pero Porque al final del día Independientemente De que te obligan A ponerle atención Sabes Como dices tú Sabes perfectamente bien Hacia dónde va la serie Cómo va a terminar Qué personajes se van Qué personajes se van Bueno Se van de A mingar a su chadre Ya los tronamos Y hacia dónde van Otros personajes La cuestión de todo esto Es que te lo vienen diciendo Desde el episodio Cuatro Son diez, ¿no? Cuatro de diez Ya te lo están diciendo Te lo están diciendo Te lo están diciendo Me agrada Cómo te lo manejan Le hacen creer a la gente Y son los spoilers Pero le hacen creer a la gente Es que son más humanos De lo que crees No, güey Simplemente estaban muy bien conectados Tenían palancas Estaban muy bien conectados Y un detalle Por ejemplo Que me gustaría mencionar Creo que es el episodio siete Si no me fui a la memoria En el cual Ves la historia De un personaje Que estuvo Toda la pinche serie Desde el principio Del apache Y es bien interesante Porque O sea Tienes dos plots Importantes Que son el de Dolores Y el de Mir Y sabes que son las dos Que te van a llevar Pero curiosamente Una con mejor desarrollo De Jon Y otra con Necesitamos Massacration Y Mermation Y este cuate Es el que estuvo presente Todo el tiempo Sale de los plans de Ford Y su historia Es la más humana Yo creo que la más desgarradora Porque ves que el güey Literalmente es una máquina Evolucionada Y más humano Que todos los demás Es el que entiende El plan del todo Con todo Y sus metáforas Pero cuando se encuentra Con Logan Y no el de Wolverine Curiosamente es un Allman Pero Logan De acá Exactamente Porque le da la explicación De cómo está el desmadre Lo entiende a su manera de ver Pero tiene toda la razón Del mundo Dices No manches Qué chingón está escrito eso No, y aparte Me agrada porque Cuando te presentan El escenario De Ahora sí que acabe La frase El escenario Del papá Del vaquero Ah, del que vendría siendo El personaje Jules Reiner Su papá nunca aparece ¿Te refieres a Mr. Delos? Ajá El señor Delos Ah, es su suegro Es su suegro Exacto Es el suegro Su father-in-law Ajá, exactamente Su father-in-law Cuando es su in-law Papi-suegro Papi-suegro Sí, exactamente Este ¿Qué dices? Güey Está bien ruda esa onda De que el tipo realmente cree Que sí es él Cuando le muestran No, güey Es que en realidad Eras un robot Cuando le cae el 20 De que le están haciendo La prueba de fidelidad, güey Que es cuando le dicen No, ya quémalo Que no lo queman Por eso nunca hay que dejarle Cosas importantes a las mujeres Se les da el pedo Y no lo Ah, pero no fueran los frijoles Porque eso se les queman, cabrón Pero el agua Para el café No, no le desgues La plancha No, está cabrón, güey Luego tú le das en la madre A tus camisas Pero bueno, es otra historia Este Está bien rudo Cuando llega la hija Del vaquero De Bill De William También está bien rudo Es todo ese Todo ese arco Nada más hay algo Que no sé si me perdí Porque no vi el Según yo No me perdí ningún episodio Pero el ¿Cómo se llama? Mayate Cuando disparan A la Le dispara Bill a la hija No lo vi ¿No lo viste? ¿Sí pasó? Sí Eso rápidamente Efectivamente pasa Híjole No voy a mencionar Si ocurre Probablemente perdiste Ese episodio Porque es Hay momentos claves Y tú lo ves En este caso Con don Delos En el cual tienes La ruptura Y se da Es donde te cae el 20 Que esto es una simulación Y en el caso de William Nuevamente no lo menciono Porque es la escena After credits De la temporada Donde te juegan Precisamente sobre el papel De William No únicamente Como el que está manejando El desmadre Y el hecho De que tú ves Y si lo ves explícitamente Cuando le dispara Es el momento de ruptura Para él completamente Y es donde Es la prueba ¿Por qué le dispara? Porque dice Esto es una simulación Ahí hay más bien Una duda Porque es Si William Sabe que efectivamente O más bien Él sabe que Se da cuenta En dónde está Pero si entró Voluntariamente Que es lo más probable O si él Simple y sencillamente Es otra herramienta Que no creo Dentro del gran juego De la organización De los ¿Otra cosa que está bien Que es la persistencia? ¿En la memoria? Sí Por parte de Dolores Y de Mib De Mib De Dolores Y de ¿Cómo se llama el negrito? Bernard Bueno, Arnold Sí, Arnold Bernard Que dice Güey La conexión que existe Entre ellos Las similitudes En su programación Güey Yo pondría el Apache También No, el Apache Yo creo que De todos los personajes Es el único Y es el único Evolucionado Realmente Porque él no está Yo quiero Dar en la madre A los humanos Yo quiero escaparme De aquí No A mí Ford me prometió O si Me dijo el camino A la tierra prometida Ya me dijo Cómo Ya me dijo Por dónde Y me dijo En qué momento Eso es lo más cabrón En qué momento Iba a pasar Y a dónde tenía yo Que llegar Pero lo curioso Del caso Y rápidamente Es que Ford No se lo dice Explícitamente Porque lo encuentra Como un error Literalmente Fue Güey A este güey Porque nunca Lo habíamos reemplazado Porque nunca Lo habían matado Y lo habían creado Con un personaje Para que fuera El eje moral Dentro de los apaches No pegó En la primera temporada Del videojuego Ah, hazlos que sean salvajes Este, come gente Y curiosamente Parte del elemento tribal Que es el scalpelling El cortar la pelona Válgame la expresión Él lo veía De una manera ritualista Porque era la clave Para el laberinto Entonces él Se liberó A base del eje moral Que curiosamente No tiene dolores Aunque se lo tratan De plantear poquito Con Eddie Que en cierta medida Tiene Meep Pero que es lo que pasa Con Meep Cuando se encuentra Con sus doppelgangers Del, del, del Exactamente Tanto la del Westworld Como la de Running War Porque el Vertex Estaba ese Y estaba el Rush Que en el Rush Nunca vimos ese paralelo Pero bueno No, a mi se me hace Que eso va a pasar Si hay una tercera No sé si vaya a haber Una tercera temporada O sea Ojalá y si Que también Veo que está producida También por J.J. Abrams Sí Es Bad Robot Y es Nolan También Son las dos El hermano Exactamente O sea El otro Nolan Pero Yo pongo unas tomas Bien así Bien este Mr. Robot Para que se vea Que somos bien experimentales Entonces La onda es Y ponle lens Para que se vea Que hablamos de ahí No hay flares No hay flares No hay flares Puedo sacar mi encendedor Y le hacemos flares Desde acá No Algo que me llamó Mucho la atención Ahí está Ahí hay flares Ya Ya Lo que está Lo que me agradó mucho Es ver Ver la diferencia Ver la diferencia Entre La venganza La vendetta Sí La vendetta Que tiene de Dolores Que a mí me vale madre Yo los voy a matar a todos Ajá Bernard que es así como De que ¿Por qué güey? O sea Bernard es el ¿Para qué me esfuerzo? O sea Estoy bien Yo quiero a mi familia Aquí adentro No la quiero allá afuera Que por eso es A principio de la segunda temporada Cuando está Ah como en el cuadro Ok Por eso no pongo tanta atención Que es cuando está construyendo La ciudad Cuando es Cuando le presenta La ciudad a Dolores ¿No? Cuando es Que es como el despertar De Dolores en ese momento Así que Oh Aparte de que me prostituyeron En una fiesta Ajá Aquí hay otra cosa Y mí Que es así de que Yo nada más quiero salvar a mi hija Y quiero irme Y quiero vivir a gusto Y no me den lata Que son tres personalidades Muy con Y el apache Que es Ahora sí que es el zen Es la elevación total La liberación total Y otra cosa que me encantó Es que mientras todos veían La No oigas esto Mientras todos veían La tierra prometida Llegan los humanos Y dicen Este güey ¿A dónde van? Güey Ahí no hay nada O sea Realmente La oportunidad de decir Güey Tienes la oportunidad De ser libre Esta es una tierra infinita Está bien chido Y lo que sí me queda claro Es que nadie quiere O sea que lo fue Eventualmente ese güey O es el primero Y él se quiere Güey Es el primero que matan Es el de los ulti El que siempre se está muriendo En cada episodio Güey Y Bill es el que se trae De bajada Junto con Dolores Y esa es otra cosa interesante El rencor Que se traen Dolores y Bill Porque quieren lo opuesto Tienen lo mismo Pero de maneras opuestas Encontradas Es que ahí es precisamente El planteamiento Y es lo que tienes En la confrontación De ellos Es sí De lo filosófico Pero es Tú quieres lo que yo soy Aunque yo soy tu creación Tú quieres llegar A ser como nosotros Y precisamente Es el twist que tienes Al final en el cual Ah cabrón ¿A poco lo está logrando De otra manera este güey O lo está logrando De la manera que se espera Pero bueno De eso y más Les estaremos hablando Tal vez en el programa No